Esta es una proposición de ley casi más propia de la época de la burbuja inmobiliaria, cuando los dividendos que se podían obtener después de las recalificaciones de terrenos y los cambios de usos en las ciudades de nuestro país eran tan suculentas como para permitir incluso pagar obras de modificación de trazados de ferrocarrils, oterramiento de vías y demás. No parece que en la actual época, en la cual los dividendos de la especulación inmobiliaria o del cambio de usos del terreno permitan hacer este tipo de cosas, ya digo, no parece una proposición propia de estos momentos en los cuales estamos viviendo. Por eso, desde mi grupo parlamentario hemos planteado unas enmiendas que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular las ha casi explicado someramente, pero que devienen de acuerdos incluso adoptados por el propio Ayuntamiento de Cuenca, una moción que se aprobó en instancias del Grupo de Izquierda Unida el pasado mes de octubre del año 2016, el pasado mes de octubre, en la cual se reclamaba y la aprobó así el Ayuntamiento de Cuenca al favorecer la participación ciudadana en el ámbito de estas decisiones, puesto que se ha constituido una comisión entre las diversas administraciones para estudiar el futuro de estos terrenos y, sin embargo, lo que sucede es que la sociedad civil, además movilizada y motivada en diversas organizaciones que se mueven alrededor de la defensa del ferrocarril, pues ni cuentan con la información ni han podido saber qué es lo que se ha debatido en las reuniones que incluso ya se han llegado a celebrar. Por eso, plantear la necesidad evidente a nuestro entender de cumplir con ese acuerdo del Ayuntamiento de Cuenca, con esa moción, y poner en marcha mecanismos que favorezcan la participación ciudadana antes de que nos encontremos con un plato de lentejas, de lo comes o lo dejas, sino que la gente pueda opinar. Por otro lado, también valorar que a la hora de tomar cualquier decisión respecto al futuro del ferrocarril convencional en la ciudad de Cuenca no afecta solamente a la ciudad de Cuenca, ni siquiera a la provincia de Cuenca, sino que afecta a las cuatro provincias por las cuales atraviesa esta línea y que también ayuda a vertebrar el territorio y a comunicar pueblos que tienen. A veces es muy complicado el moverse de unos a otros y no hay más que ver en estos últimos meses, cuando se ha producido el corte de la línea por cuestiones de nieve, cómo las alternativas eran muy complicadas para moverse por la provincia de Cuenca. Por eso digo que uno de los puntos que nosotros proponemos en la moción versa también sobre la defensa de la continuidad del ferrocarril y en este sentido es una línea que yo como valenciano le tengo un cierto aprecio. Buena parte de su recorrido transcurre por la provincia de Valencia, arranca en la ciudad de Valencia. Al principio forma parte de la línea de cercanías C3 de la ciudad de Valencia. Es una línea que adolece de muchas carencias, tiene unas necesidades clarísimas de fortalecer sus inversiones, fortalecer el mantenimiento y en la provincia de Valencia es donde más o menos se mantiene. En la provincia de Cuenca la tradición nos marca que los presupuestos generales del Estado le dedican más de nueve millones de euros a inversiones y mantenimiento en la línea en los últimos años y luego, sin embargo, Fomento no ejecuta esa partida y al final nos encontramos con que las frecuencias y el mantenimiento de esta línea en el interno de la provincia de Cuenca es lamentable. Y no hablo del espectáculo que supone ver determinadas estaciones en determinados pueblos que parece más propio del tercer mundo que de una línea ferroviaria del siglo XXI en el Estado español. Otro de los puntos que nosotros planteamos en la enmienda es que no se especule con los terrenos, que no se juegue con el tema de sacar la estación, mover las vías y demás, sino que se refuerce la línea y, por lo tanto, al reforzar la línea se mantenga la centralidad de la estación dentro de la ciudad de Cuenca. En este sentido, resaltar que el propio plan general de la ciudad de Cuenca, ya desarrollado en los años 90, contempla mecanismos a través del PERI número 9, creo que es, para poder urbanizarnos y son 14 de las 17 hectáreas de este ámbito. Es decir, ahí el Ayuntamiento de Cuenca ha podido desarrollar este tema con el propio planeamiento urbanístico que tiene aprobado hasta el momento. No es necesario alterar la situación de la línea, alterar la ubicación de la estación. No hemos querido hacer unas enmiendas demasiado detalladas. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un elenco de propuestas que nosotros podemos compartir y, si fuese eso apoyado por el Partido Popular, votaríamos favorablemente porque entra en mucho más detalle, entre incluso cuestiones de movilidad dentro del ámbito de la ciudad de Cuenca. He trasladado entre la estación de Adif, de Fernando Zobel y el núcleo urbano y nos parece magnífico. La propuesta que hacíamos desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos es más general. Es respetar la ubicación actual de la estación, defender la participación ciudadana de los ciudadanos de Cuenca antes de tomar cualquier decisión respecto a los terrenos y, sobre todo, defender el futuro de una línea que afecta a cuatro provincias, que vertebra una parte del territorio de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Valenciana y también de Madrid. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sisto. Por el Grupo Parlamentario Socialista defiende su enmienda el diputado don Luis Carlos Auquilla. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias.